¿Cómo preparamos un plato de cordero con alcachofas, pero con un juego de matices inspirado en un viaje a la India? El cordero lo cocinamos a vacío también, a 63, en este caso 24 horas. Una vez pasado este proceso de cocción, lo podemos enfriar para tener una pasteurización y poder, de esta forma, disponer de esa cocción cuando nos convenga en el restaurante. Esta es también una de las grandes ventajas del vacío. Cuando necesitamos este cordero ya cocinado, lo regeneramos a la misma temperatura que la de cocción, es decir, 63. Entonces, aproximadamente en media hora recuperamos la temperatura y lo que hacemos después es deshuesar y marcarlo en una plancha de cromo. La piel queda crujiente, como veis, y sobre todo, y lo más interesante, es que la carne queda muy jugosa, muy melosa y contrasta con esa textura crujiente de la parte exterior, que se la hemos dado sometiéndola a una plancha de cromo a unos 170 grados aproximadamente de temperatura de plancha, tenemos esta galleta crujiente. Como os decía, el plato está construido a partir de un juego de jugos, de salsas, a partir de cardamomo, curries, pimientas verdes, construido como si fuera un mandala sobre una piedra, y a la alcachofa, hemos cocinado las alcachofas al vacío para evitar la oxidación y hemos hecho este puré. Este puré es la base de esta flor que está construyendo Choi a partir de las flores del interior de la alcachofa. Hay unos pétalos en la parte interior, que son estos que estamos utilizando, que tienen una textura muy interesante y un sabor muy agradable. Los usamos crudos, construyendo la flor sobre ese puré de alcachofas. Las alcachofas al vacío las cocinamos a 85 grados, durante unos 40 minutos aproximadamente, dependiendo incluso de la variedad. Podría ser incluso menos, depende de la variedad de la alcachofa, pero la temperatura siempre son 85. Este plato lo vamos construyendo, como os decía, con yogur de oveja y jugos, salsas y emulsiones, a partir de sabores que tenemos relacionados con especias que han llegado de la India, y también con verduras y flores que tenemos ahora en la primavera de Girona. El cordero lo vamos a cortar en daditos para integrarlo en esta construcción. Lo más importante en este caso es que tenemos una textura crujiente de piel y mucha melosidad en la carne. ¿Ok? Bueno, pues este sería otra idea del uso del vacío en este caso, para la cocción de las alcachofas y del cordero.